Estamos contentos de anunciar nuestro nuevo sponsor LG Como ya saben, LG es una marca tecnológica y queremos destacar sus monitores gamer LG, Innovation for a better life Bienvenidos a este video especial de lo mejor del God Celebrando el episodio número 100 Dale like y comparte y la campanita Perdón Voy a venir con una lanza en mano para pedirme perdón ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Estás pidiendo perdón? ¿Pero mío me pegaste? Pero es que yo no fui, alguien tira una... ¿Qué fue? Yo le iré a pegar a este coche No, no, no güey Es para que haga tarde, güey No, 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 chito, güey Y se agachó en la esquina y está... ¡Oh! ¡No, no! ¡Te dolió, perra! ¿Cómo te ibas a morir? No me mates, güey, pues sin querer Pues sin querer la lanza que yo hice Casi le pegaste en la goma al género, güey Casi empezaste otra batalla Casi empezaste otra batalla ¿Qué te lo pegué justo en la pierna? ¿Pero qué lo pegué en la pierna, güey? Pues qué pasión de dibujar un micrón, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? 20 minutos después ¡Oh, Dios, güey! ¡Qué, la concha de tu madre! ¡Qué, la concha de tu madre! ¿Qué esta mierda, por favor? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Me estoy huyando que hiciste esos nueve minutos, güey! ¡Jajajaja! ¿Y esa fue...? ¿Y es de madera, coño? ¡Jajajaja! 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 Un poco Pero soy que No puedo construir Buen ¡Porque no, Sapo, Concha, tu madre! ¡Jajajaja! ¿Qué me pasa, güey? ¡Voy a matar, Fellow, petshopad! ¡Eso va a matar, ар bestia! namera ¡yenes, regardless,침 skills,ordo! ¡André,これは,alla! יajajaja imentos ¡No se maten! ¡Te gustó, bastardo! No, yo me desconecté a esta wea Me pegó un piedrazo, eh, tía, wea ¡Headshot! ¡No, tonto conchetobar! ¡Mira, me voy a matar, wea! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Quindalagua! ¡Este peruano culo me mató, wea! ¡Me mató, weón! Jaime, ven a recogerme, porfa ¡Tengo que largarnos de aquí, weón! ¡No! ¡Me entraran! No, no iban a tirar una granada y iban a morir, si o si ¡Sí, weón! ¡No habían granadas, weón! ¡Sí, sí tenían! ¿No la tiraron nomás? ¡Pero sí tenían! ¡No la tiraron, sí tenían! ¡Qué pasa, putos! ¡Y quedó el bestia vivo, weón! ¡Ahí está el culo! ¿Qué te di? ¿Qué te di? ¿Qué te di? ¿Qué te di? ¿Sabís qué pasó con eso? Esos weones no estaban viendo el stream ¿Sabían dónde estábamos? Llegaron directo ¡Lo sabían! ¡Nos truquearon! ¡El stream sniper ahí, weón! ¡Nos estaban gosteando hace rato, puto! ¡Nos estaban siguiendo! Vete, 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 vete tranquilo ¡A para el otro lado! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda tuya! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Ahí! ¿Se bajaron de ahí? ¿Lo veí o no? ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, atento! Trata de acercarte al árbol ¡Hace tu derecha! ¡Derecha! ¡Derecha tuyo! ¡Derecha tuya! ¡Derecha! ¡No izquierda! ¡Derecha, weón! ¡Para el agua! ¡Derecha, weón! ¡Weón, te están disparando! ¡Ahí están peleando! ¡Dispara para allá! ¡Vete a tu derecha! ¡Vete a tu derecha! ¡A tu derecha, weón! ¡Derecha, weón! ¡Lo se le dan los Jukers! ¡Andero ponemos nosotros! ¡A tu derecha, weón! ¡Aí! ¡Ahí está! ¡Ahí! Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi ¡ISPRALE! ¡Que, weapas! ¡Tenemos quinto con Chetuvay! ¡Uy! ¡Aі! ¡Uy! ¡Qué chetuvay! ¡Uy! ¡Derecha a izquierda! Dime chiquito, está como explotando weón Ooooooooh nooooooo La estera de la parte de arriba y dejé como 4 ramas en las cuales tenían cogollitos y chiquititos pero esos cogollos hasta a la fecha que han sido como 2 meses han estado creciendo y cada vez crecen más y crecen más y como una fuente inagotable de hierba weón La weón hermosa weón Después algún día te weón va a despertar en la mañana y va a decir voy a cosechar los cogollos y la planta le va a decir ¡Papá! y ahí va a caer el culiabontero para adentro y me la fue muy mala concha de tu madre la vete al microondas Papá, papá, papelillo concha de tu madre jajajajaja jajajajajaja jajajajaja No, que te engañaba y no importa Este beón podría fumarse a su propio hijo si fuera fumable weón listo No encuentro el vinagre, weón, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién fue a comprar vinagre? ¿Tú? ¿Ah? Yo fui a comprar pizza, conchetumari No encuentro el vinagre, que hueón, al supe Anda a comprar vinagre, Jaime ¿Qué? Tú también sabís manejar Aparta vinagre, weón No encuentro el vinagre, este hueón, no Me escondieron el quince No, weón ¿Para ese cancha cuando uno no conoce su supe de cocina? ¿Aló? Hola, mamá, tengo un problema ¿De dónde está el vinagre? ¿Qué? ¿Puro aceite, chico? No, no hay nada Es que, ¿esa botella? No, esa botella no, eh Ah, aquí está, mirad El vinagre blanco Ya, ya, gracias Me muero, amigo Estaba al frente tuyo Y tenías que remunerar el vinagre Digo, culiao, weón Pienso que era aceite, po, weón ¿De qué? ¿De manzana? Es de vino blanco Y ese no sirve para ser la privada ¿Qué puedo hacer para solucionar eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¡No puedo! ¡Es que esto va a ser épico! ¡Va a ser épico! ¡Va a ser épico! ¡Va a ser épico! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Va a ser épico! ¡Va a ser épico! ¿Que terare? ¡ sağ Mt. Ven machin! Y no minding where the fuck you been? ¿Qué está haciendo este hombre? Oye, hay solo una manera ¿Y por qué está ahí acá? ¿Por qué viene el otro? ¡Upa! ¡CHALUPA! Uy, puede haberlo con queso cabeza ¿Qué? Con queso cabeza, bro ¡Murió, weón! ¡Jachito! ¡Murió, weón! ¡Murió! ¡Murió, weón! ¡Murió! ¡Uy, murió, weón! ¡Cambio! ¡Se murió, weón! ¡Carabe, carabe, carabe, weón! ¡Carabe, carabe, weón! ¡Qué no hay! ¿Qué pasa? ¡Nada, weón! ¡Vos, sigue! ¿Vos están grabando, no? ¡Sí! ¡Ah, Dios! ¡Pero ayúdenme! Morí Hay que no voy a poder Hoy moriste, moriste Sí, sí, me dio sed ¿He morido ese? ¿Qué weón? ¿Qué julio? ¿Es verdad? ¿He morido ese? ¿Y cómo estáis de vida ahora? ¿De la sed? Julio africano, weón ¡Ay, esto se muere! ¿Tiene camote ese? Le pegué, le pegué un camote Y de ahí cada uno va a pedir un tipo de hamburguesa especial Este va a pedir una hamburguesa con pepinillo, tomate, palta, lechuga, queso, barbecue Barbecue O sea, prácticamente todo El manflo va para las mismas y yo voy a pedir una hamburguesa estadounidense típica Yo voy a pedir un homúnculo, weón Es para ser como una mezcla entre las dos del Jaime y el Nico O sea, todos los que le han echado va a tapar la hamburguesa que hace este weón Se están dando cuenta que están... ¿Sabéis que no? ¿Qué? ¿Hamburguesa con hamburguesa? Mira ¿Hamburguesa con hamburguesa? ¿Hamburguesa con hamburguesa? ¿Hamburguesa con hamburguesa? ¿Hamburguesa con hamburguesa? ¿Hamburguesa con hamburguesa con hamburguesa? Y un queso al medio ¡Excelente! Lo puede hacer todo Pero el día de hoy nos va a demostrar cómo hacer hamburguesas caseras ¿Qué bestia negra está preparada? Preparada al máximo, máximo Le ha dado todo ¿Quieres acompañarnos? O sea, perdón ¿Lo podemos nosotros acompañar a la cocina? No Nos vemos sin una personalísima de cocinar No, 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 no Vamos, vamos, vamos No apolonear al culián Le pegué estero fuerte, conchetumare Te está metiendo así como para el cerro Cambio de balas, cambio de balas No apolonear, weón Jaime, no ¿Por qué lo vais a ir a chocar, Inversi? La penalda Cuidado, Jaime te va a pegar Lo vais a ir a chocar, weón, mira Jaime, weón Muere, conchetumare Lo chocó Y murió Y murió Que idiota Que imbécil La cae de chocar Que esperaba, weón Te murió a por los dos, po, weón No, weón No, weón De atrás, le disparas De atrás La caí, weón Pensé que esta buena como la esmeralda, po, weón Prevote Prevote ¿Se necesita balas del 7? Si, debió las aquí Que yo no las uso y las tengo de más Si 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 jajaja no se lo quiera madre casi no puedo hay que tener un auto cerrado kilómetro de mojo no se lo merece peguele un tiro que hay que hacer llena, hay que llevarte ya ya tenia en el auto ya te estoy pegando la venga déjame te estoy pegando un poquito jajaja 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 deja esa ma real deja esa ma real para azotarlo en la camioneta jajaja 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 lo voy a matar weon decente lo voy a terminar matando weon tranquilo va bien weon jajaja oye que el culero enajenado no te conocía esa wea ya te de allá a pacífico weon no se pone weon lo bajo y le hago la misma ooo jajaja 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 ¡No, weón! Ya no va a poder moverlo, weón. ¡Oh, la masa cagadita! ¡Conchetumari! ¡Soy malo! ¡Conchetumari! 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 ¡Conchetumari está muteando! ¡Conchetumari! ¡Conchetumari, weón! ¡Fue sin querer! ¡Fuiste con toda la maldad! ¡Conchetumari! ¡Conchetumari! ¡Edgar no podía hacerlo! ¡Conchetumari, weón! ¡Ayúdeme, ayúdeme! Ya sé cómo hacerlo, weón. ¡Edgar, no puedo! ¡Estoy muy arriba! ¡Edgar, conchetumari! ¡No, Edgar, no! ¡Cien cosas que no saben de Nicolás! Una M de Pilelano, de puro aburrido. ¡Cien cosas que no sabes de Nicolás! ¡No debí decir eso, weón! ¡Esto es para la gente nueva! ¡Esto es para la gente nueva! ¡Esto es para la gente nueva! ¡Esto es para la gente nueva también! ¡Hagamos! ¡Esto es para la gente nueva! ¿Cómo lo habrás hecho con cera? ¡Culeada animal! ¡No, si lo usó con su máquina culeada fue afectadora! ¡Pero después lo usó igual! ¡Es que dijo que se depiló! ¡No se afeitó! ¡Depilaré otra weón cuando utilizó cera! ¡Ah, le quitó la ceta a la mamá! ¡Ay, su madre! ¡Y después se la puse la cera que vos le regalaste! ¡Pero a mí se la dejó! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Estos pelos! ¡Estos pelos crepes! ¡Pero que tenía los medios bigotes! ¡Tenía los bigotes! ¡Los bigotes afro! ¡Jajajaja! ¡Es que el que ordena la casa es porque visitas pera! ¡Pero que de aburrir! ¡Le acabo de decirme en estos casos! ¡Pero que es de aburrido se te pira la cumbre! ¡Pero que es de aburrido! ¡Pero que es de aburrido! ¡Mientras te depilabas te da el placer! Es que no me depilé yo, fue de un amigo Pero del infancia, güey, nos conocemos. ¡Oh, conchitumad! No, pero de verdad. Un saludo del profe Barón. No, Luis, ¿está aburrido? Ahora que están contando sus intimidades, ¿quiénes de ustedes están pololeando? ¡Locuta la weá! ¡Oh, conchitumad! ¡El aire, joder, güey! ¡Hijo, el auto dio como tres kilos del aire! Es poco, güey, incidió como cinco o seis vueltas en el aire. ¡El hoyo, el hoyo! ¡El hoyo no, güey! ¡Cuidado con el hoyo, el hoyito no! ¡El hoyito no! ¿Y el Jaime no parado? ¿Y el Pochic, ¿crees disparar o no algo? No. ¡No, no, no! ¡El hoyo no! ¡El hoyo no! ¡No, no, no! ¡El hoyo no! ¡El hoyo no! ¡No te me subas al coco, no! ¡No te me subas al coco, no! ¡No, nena, no! ¡Al coco, no! ¡Al coco, no! ¡Por el hoyo no, Ricardo! ¡El hoyo no! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Eso pico el agua! ¡A poco me acerco, me tiro un pollo! ¡Háblame de ti, bello, Jaimito! De tu mal secreto, de tu noche oscura, yo te encuentro bello como una escultura Jaime solitario, Jaime solitario, Jaime solitario, háblame de ti, bellito Jaime, háblame de ti sinceramente, llévame contigo a tu misterio, llévame contigo a tu apartamento, a tu apartamento Esta es como la historia del Jaime en el campo, en el omenso, como un niño retraído y Raúl se acerque y le dice, cuéntame de ti, bello Jaime, y de ahí como que se pone violento Tírame un pollo, háblame de ti, hermoso Jaime, con el chat con las palmas en alto Hermoso Jaime, háblame de ti como una escultura, Jaime solitario, Jaime solitario La mano arriba le echas las palmas, agarra a la mujer que tienes de tu lado, dile, Jaime te amo, miralo a los ojos, dale un beso La camisa de la barba, despacio, que es delicado, no lo toques por la axila que se irrita No le toques las patitas, también le da sarna Háblame de ti, hermoso Jaime Cuéntame tu secreto, Jaime Chucha de derecha, va a dormir a este hueón, loco Puta, me ha dejado peleando sola, qué muchacho, dale Me van a matar, weón Me entre por la ventana, weón, para sorprender Me van a matar, weón Mira, mira, mira Me van a matar Cacha, cacha Me digo grito, weón Casi me van a matar a Jaime, weón Yo lo salvé, weón Me van a matar ¿Qué fue eso? Me van a matar Me van a matar ¿Quiénes están matando? Papá, la oruga está gritando Me van a matar Cacha, mira Me dio grito, cacha Gracias por venir, weón Gracias por venir, weón en el lado positivo de las cosas weon ¿que es wea? ¿que escucho? sorri ooooh meo meo weon que culiado cerdo weon que chucha weon chau la roma es que está cómoda abrazita porque siempre se escucha lo único que le digo mañana cabro van a cagar chau weon me enseña la vieja chica weon bla bla perdón meo peee culiado cool los mata con la mirada los culiado fui matarlo con la mirada coqueta un casco me voy a tomar oh acá está un silenciador también este es el premio mayor ¿que agarraste? a tomar sapo concha de tu madre turn down to go 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 no se a que le pregunto weon yo me bueno fue preguntando le de buenas ciudadanas weon una vez que sapo conche tu madre sale con la misma wea y hago tres veces weon te pregunto mas bastardos hijo de perra weon la vagina hay vagina terrible fea ah es que la de tu mamá no cuenta weon mira concha de tu madre mira concha de tu madre de gran hijo de la gran perra weon bastardo malparido culiado weon vamos a una carrera vamos a una carrera vamos a una carrera en modo libre weon vamos a una carrera en modo libre weon hoy ya de este lavaje de tu mamá que va a ser bonita weon va a estar mas abierto y toda cochina así como como si jajaja que que subir y bajar a tu hermana reala tula a a a a to concha tu madre jajaja 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 Los conchetumare tienen respuestas para todos, hijo de perro. Vienen los conchetumare, hermano. Vienen los conchetumare. Nos vamos a las azules. Solos. Nos vamos a las azules. Vienen escaletas, weón. La gratifiquemos. A ver, dependiendo de lo que dicen. ¿Te apuesto que se hacen una porno chilena? La primera porno temática va a ser de Arturo Prat. En mi casa estaba viendo porno y apareció el quemadito sacando cremas para su piel cuando el ruso se le cayó. No, 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 no. Puto lore. En mi casa estoy cayendo. Oye, weón. Es la mamá. Feo, coche, tu madre. Le va a arrestar puntos por desubicado. Le voy a dar los puntos al Mafla Solomore, eso. Ah, andate a la chucha, conchetumare. We, si hubiera tenido esa carta y tendría que haber contestado, lo había puesto. Estoy pipeando. Concha de tu madre, weón. Le pegué una Edgar. Pégale, pégale. Lo bajé. No, lo bajó. Pégale, weón. Mátalo. Tú dirías que está mejor posicionado. Avanza. Ahí está, en el árbol. Me están culiando. Pégale, pégale. What? Hermano. Qué weón, pero si le pegas. Hermano, no. Ahí está ahí. Todavía no te ve. Todavía no te ve, weón. Ahí. Vieno, weón. Por favor. Por favor. Acrevíñalo, weón. Pero ven. Bien, conchetumare. Listo, lo maté yo. Por fin, weón. Grande, weón. Grande, weón. Grande, por fin. No le podía pegar. Pero si le pegué caleta, weón. Jaime dijo que tenía una carta. La concha de tu madre. No, la carta está en la caja de atrás donde estaba el bestia disparándole al fantasma. Oye, fue buena, weón. Es que tu noveja, weón. Las ovejas son la mejor compañía que puede ser. Es que los pocos arcos. Son cachetoncitas. Como que cuando hace frío, te acostáis con la oveja y decís cucharita con la oveja. Oh, weón, que weón más delicioso. Yo cuando me voy a la mar, me llevo un pollo. Porque un pollo, compañero, como me cae una abeja. Por eso tengo pollo. Porque yo soy un navegante. Como que hay esponja. Jajaja. Jajaja. Que weón. Que tal lo de este hue jail butch. Que tal lo de este weón. Pero se le tiene que ir al pollo, con el navegante, weón. Y cuándo. yo navegar vos, conchetumar que sabeismo de mi vida y si yo no acuerdo conchetumar y se te toque vos deja de inventar lo que yo quiera inventa lo que yo quiera ¿cuante va, vos? a la mina de la traves te que si verte esa es la frase más random que te he tirado en la vida conchetumar Ah si weon Somos gooleados Lo peor es que yo intentaba encontrarle ese tío Y me di cuenta que quien te explotaba Encontrarle ese tío a esa weon Estaba enfermito Tu vas a ser mi hijo Es guay decirle Nico te estais lagueando Y ves así No entropeando Frank No entropeando Frank No entropeando Frank Para ayudar a los infectados No hace falta que me lo expliques Cabros saben que creo que voy a dejar De el got Mierda Que cual te pasa ahora Voy a dejar el got yo creo Estas intentando solucionarlo ¿Quieres ayudarnos? No, es que esta mi mamá Así con cara de decepcionada de la vida weon Porque me puse a gritar como enfermo weon Estaba con una vecina abajo y la deje envergüenza Así como weon decepcionada de la vida Así de detenerme Yo creo que voy a dejar esta wea Deja tu casa wea Voy a... No, no pienso dejar mi casa Voy a dejar un... Voy a dejar el gol Y voy a buscar trabajo oficialista No es mas facil que dejar la casa y ir Nooo Es mas facil que buscar trabajo oficialista Jaime Jaime contigo Y no es mejor que grabar con terno Onda que entres y te vea con terno Aja, mi hijo de alguien es live Jaime viene zombie Jaime Estoy poniendole frenes y esas cosas Pues deja enchular mi auto loco No, no, no 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 Ahí esta Lo viste Oh, oh, oh Jaer Oh, oh, oh Ya No, no, no Muere Nooo Quedo el tope Perra Conche tu mare Para seguir rasgándote rata culiaa Rata Conche tu mare weon Jajajajaja Juega como hombre Jajajajaja NOOOOO Jajajajaja ¿Cómo? Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Conche de tu madre roedor, bueno, a los dos que eres... Julio, bueno, los tendrías a darle grito, bueno, pistola conche de tu madre. A los dos, bueno, a los dos. ¿Y eso el bestia al final? El bestia, el bestia le disparó al dog y se le perdió. Después te disparó a ti y te escondiste. Y como que ahí quedó mirándote aquí y el dog apareció y lo mató. Ya, conversación de hombre es hablar de autos, pú. Casi todos hablan de autos. No, me los odia para hacer conmigo. No está el chaper o no? No, le saqué 80. Tiene cualquier turbo, no cacho nada de autos, pú. Tampoco mi estereta. Puta, que ni poco hombre, pú. Soy poco macho, pú. A ver, hablemos de vagina. ¿Cómo le gustan las vaginas? Con turbo. Vaginas diesel. Con frenos ABS. Hay unas vaginas eléctricas ahora que son mea híbridas. Esos peores que estaban haciendo ahí. El amor. Puta no lo resulta en dar weas de hombres, somos pocos hombres, pú. O sea, somos pocos hombres para hablar. Julia? Ripa Edgar, ¿cierto? Si fue el primer caído, weón. Primer balazo en el hocico de... No, pero... Ven, mira. No, no, no. No explote la colombia. Conchetumare. Nooo. Nooo. Conchetumare weón. Puta el reculeado maldadoso weón. Tenía que hacerlo el culiado, weón. Tenía que hacerlo el culiado, weón. Había que hacerlo o no? Ni siquiera habíamos terminado de poner todas las weas culiado. Oye, ujira. Con un avance, po. Jajajaja. Puede ser el culi. Eh, tenés que ir a buscarme un pico y una pala de diamante, por favor. Jajajaja. Ay, ¿te moliste? Ya me voy, porque yo metido mi diamante. Pero si estaba arriba, vete. Jajajaja. Pensé que estaban todos abajo ya. Un gris maldadoso monito de hacha culiado, weón. Oye. Jajajaja. Weón, weón, weón. Como en una hora. Uuuh, la weón, weón. La coche de Chetumar. Destruiste el corazón de Jaime más encima, weón. Oh, oh. Jajajaja. Jajajaja. Con Chetumar es la wea de la weina, weón. Uuuh, qué culiado, weón. Pero es que el beco empezó a decir. Hermano, no te vamos a reemplazar. Aún sigues siendo parte del gol. Tú tranquilo. Chupénla, culiados, no estoy ni ahí. Tú tranquilo. ¿Qué estáis así? ¿Qué? El beco le comió la cara. Jajajaja. Es que me miré en el espejo como me estaba cubriendo el botón. Me dio triste. Me cubre toda la cara. Jajajaja. Me siento sucio, weón. Me siento sucio. Échame que te streamen la cara, weón. Échame que te streamen. No sé. Tiene jamón. Pero weón. Me está dejando la mea de azor. Está enfermo. ¿Qué? Jajajaja. Se va a correr de acá. Qué weón. Anda puro chantando el agua, weón. Oye, hay un hueón allá. Hay un hueón allá. Hay un hueón allá. Hay un hueón allá en la orilla. Hay un hueón allá en la orilla. Uh, se murió Jaime. Uh. Nico, gárame el pico. Nico, gárame el pico. Nico, gárame el pico. Nico, gárame el pico. No. Ah, jajajaja. Nico, gárame el pico. Nico, gárame el pico, weón. Anda, agárame el pico, weón. ¿Dónde está su pico, weón? Yo te protejo, yo te protejo. Usted, ¿qué pasó aquí? Ah, claro, está afuera. Está lleno, pu. No. Lo agarraste. Lo agarraste, agarrarle el pico, weón. No, le cansé, se le escapó. No, le cansé, se le escapó. No, le cansé, se le escapó. Es que lo tiene, tiene buena mierda, weón. Lo agarré yo, lo agarré. Ay, ya se lo agarró solo, weón mal. Ya, weón mal. Me asusté, weón. Está saliendo al lado, weón. Qué choripanes plástico, weón. Es que el humo sale por el lado porque lo está tapando. No, weón, se está saliendo al lado. No, weón, se está saliendo al lado. No, weón, no, estamos cagados, weón. Está saliendo al lado. Está saliendo al lado. Está saliendo al lado. Mira del lado. Pero dime vos, porque si no sabés. Está bien, está saliendo al lado. Mira, está saliendo al lado. Está enfocándolo, weón. No, 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 no. Está bien, está bien, está bien, weón. ¿Por qué no veas cómo sale del lado, de nuevo, weón? Del lado. Está saliendo, weón. Está mal esto. Conchetumare. Ay, calmado, sí. Está saliendo al lado. Mojaron esto, no. No, pero está caliente esta, weón. ¡Ah! 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 Me asustaste, coche de madre. Me asustaste, soy pesado. No, 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 me asustaste, weón. Pero está saliendo al lado. No, 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 no. Oye, ese es que voy a vos. Te voy para la casa. Puedo dejarla arriba, weón. Le bajaste un poco el... ¿Cómo está? ¡Oh! El culo tiene un bigote. ¿Y hombre o mujer la weón? Es hombre, po, weón. Igual que su padre. Es como más cabezona que el mío, weón. Más chiquitito todo, mira. Es verdad, weón. Mira, weón. Mira, weón. ¿Qué chico era lo culiao? ¿Le echaste agua, culiao? ¿Qué le dieron? ¿Por qué está más grande? No. ¿Por qué está más grande, weón? No sé. Mira. Mira, mira. Pelea, pelea, pelea. Ah, bueno. Trigo, trigo. Ahí. Ni si no se le pico aquí. Mira que empieza. Debemos empezar, weón. ¡Uy, comien! Cochitumare es murfeado, weón. Cochitumare es murfeado, weón. Cochitumare, ¿por qué le pegaste el cabro chico, weón? Es que no se aprende. Sale, 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 weón. Así aprende, weón. Si no lo sabéis criar. Si no lo sabéis criar. Hay que criar los vientos y tienen que aprender. Te dolió, weón. Te dolió, weón. Te dolió, te dolió. Cochitumare es murfeado, weón. Soy malo, culiado, weón. Se puede esconder el pollo. ¡Pollo! 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 Cochitumare, weón. No como mi hijo que se fue internar a la jungla para hacerle caso a su padre, weón. Este robo me canta mamá mía. De la misma, weón. Este robo me canta mamá mía. De la misma, weón. Que se hace más grande, weón. Que se hace más grande, weón. De verdad, po, weón. Es como... Está súper desarrollado este, weón, que le distormona. Que se hace un gigote, weón. Están un especie de culturista. Pollo. ¡Pollo! 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 ¡Pollo me carga las partes, weón! Pero, weón, eres como un gigante, poderte conerme al lado de él. ¡Pollo! ¡Vas a ser más grande que yo, weón! ¡Pollo! 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 ¡Pollo me carga las partes, weón! ¡Pollo! Solo puedo estar en Skype. Chubbing. ¿Se fue donde Chubbing? No, no. Es que piensas se la raptaron. Algo pasó, weón. No, weón. No había cuerpos. No había nada. No hay nada. cruzamos y encontramos a alguien peleado que nadie nos vea, que nadie nos vea respirí, no pelear, eh PDF viste pues al llegar es porque te lo rompimos weón hay que pelear vamos, avance guarde ¡Migotón! ¡Muda! ¿Qué pasó? No te creo, weón Es que no te creo, weón Es que no te creo, weón No te creo, weón Nooooo Chau chau, se las quité por culpa a estos dos, weón Muténlo a ellos dos Algún día vamos a hacer un sparring y boxeo, weón ¡Ó, te voy a rentar, weón! Ven a rentar, weón Ven a rentarme, te voy a levantar Ven a rentarme, te espero ¡Ya, weón! 15 minutos de nuevo ¡Gente culiaaaad! Tengo bastardo Espérame otra vez Pegué uno Pegué dos Uy, lo tengo, mira Tampoco ¿Dónde estamos? Lo estoy ruchando Vamos a jugar a generar ¡Ah, mira! Está acá Y ya lo vi Me pegué ¡Soy yo! ¡Ah, conchito! ¡Soy yo! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡No me maté! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te juro que no hay un nombre, weón! ¡Conchito, pare! ¡Pare, weón! ¡Te ruchó! ¡Te ruchó! Toma hermano, llevo un kit pa' ti En recompensa a tu valor ¡Pon la chucha, weón! ¡En recompensa a tu valor, weón! ¡Ya ven, culiao! ¡Ven pa' acá a darme mi casa! ¡Que fuera el bebé! ¡Pues a empezar esta casa! ¡Uda el weón! Tranquilo, weón ¿Qué dices, Nico? Tengo un bloc pa' que me relaje ¡Mira, tengo mochila por tres! ¡Chaleco por tres! ¡Y casco por tres! ¡Te lo regalo! ¡No tengo la mina, lo mato! ¿Qué te hace falta, Venti? ¿Te mato yo? Venti, ¿qué te hace falta? ¡No, estoy weando! ¡Ah, estoy weando, estoy weando! ¿Qué te hace falta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Okey, querían ser material para los weones? ¡No, no soy material para los weones, yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te hace falta, monjado, weón? ¿Qué? ¿Qué te hace falta, Venti? ¡Déjalo lootear tranquilo que se pone de hondo de pesado! No, nada. Nada, bonito. Esperemos. Que se maten más, weón. Hay mucho culiao. Pero esos weones que están disparando no están... No están disparando. Están acertando nada, weón. Escucho el balazo y nunca... ¿Ya te han disparado dos días? Están como una charla en la solera, así los culiao. Están cazando patos, los culiao. ¡Ja, ja, 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 ja! No la hagan rey, quizá morir. Una noche de cumbia. Al rit... No, una noche, no, muera. Una noche de luna. Al ritmo de esta cumbia. Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero meter la pichula. Entregame y me llora Deja tocarte la teta Hola Edgar ¿Cómo te llamas? Ven y baila conmigo un ratito Te quiero Te quiero amor La pichula para de la gente a tachori ahora estamos motivados cada vez que hagamos algo espectacular nos vamos a sacar los tambores de hierra y los no voy a llevar ¿es el maestro Victor? no, esto era el tambor de hierra hoy salió caro yo estoy tratando de ampliar la casa y no ada Tiene recurso de eso ¡Cuidado! Primero que muere en Key Primero que muere en Key Primero que muere en Key Ya ¡Cuidado! Primero que muere en Key Uy, explotó A ver, ¿a quién le gusta la pichula? Que le daste la mano ¡Pasao, verga! O sea, se ha visto actualidad de porno Yo veo porno, la ocupo Y ya era porno O sea, el bestia la busca Se demora Tres cuartos dedos en buscar un video propicio Y después los tristos segundos En dos segundos ya está listo Ya está listo Se demora vamos a embuscarlo Que es lo que lo ve Adelanto dos veces, papá Se salta la parte de chupa de pico Y se va a la parte de le meten Toda la calla para el hoyo ¡Y listo! ¡Listo! ¡Es fácil! La Remi Pues pues estoy me va acá Pongo al final Pongo con el Juliado Si estoy superó la última Te coordinais con el coche, te daré ¡Eh! ¡Ya es malo, yo te fallo! ¡Con todo aquí! La tira toda la pantalla ¡Realismo! ¡Puro 3D! ¿Para el otro lado? ¿Qué cantamiento le pusiste la espada? El de tus ojos Es que no se puede con este hombre, weón Este muchacho supera toda lógica ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me voy a morir con el bestia, weón ¡Jajaja! 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 ¡Que maracas! ¡A poco chuta! ¡Mare que a tu mamá! ¡Jajaja! 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 ¡No, no, no, no! Muérete bestia, muérete ¿Qué? ¡No! Omae wa mou shindeiru ¡NANI! ¡Jajaja! 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 ¿Esta es la habitación de Tim? ¡Aaah! Ya el tío tiene esta que está limpiecida ¡Dale! ¡Inaugurala! ¡Aaah! ¡Que delicia hermano! ¡Se hundió! ¡Se hundió! ¡No, no, vamos! ¿Cómo se pone? ¡Ahí sí, ahí sí, ahí sí! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos a lutearlo! ¡Vamos a lutearlo! ¡Oh, GG! Así que vamos a intentarla chocar con las personas ¡El inventario! ¡Ah! ¿Me escucharon? ¡Oh! ¡Que de una pipa, po, huevón! ¿Me puedo caer con laga también? ¡Acá hay un huevón! ¡Acá hay un huevón! ¡Ah! ¡Arruinándome todo de tiempo inmemorable, hijo de perra! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡ unw bagarre! ¡Ahhhh! ¡A la zwrísima! ¡FI할! ¡Esper Kommentar! ¡Conchetumare! ¡Hey! ¡Qué pasa! ¡Parece la comunidad! Gente, es que yo no lo supero, o sea, ¿ustedes creen que yo grito como un esquizofrénico juliado de repente, weón? ¡Ayuda! ¡Algo me mató! ¡Conchetumare! ¡Aaah! ¡Conchetumare! ¡Noooo! ¡Huevos! ¡Sabía que tenía verde, weón! ¡Qué vergüenza salir a la calle y me ven de repente debo ir a un perpán y todo! ¡Mira ahí para el esquizofrénico, weón! ¡Y ahí como que me pongo nervioso y me pongo a tiritar y a gritar, weá! ¡No quiero hacerlo, weón! ¡Quiero... ¡Salud a la weá! ¡Chao, muchachumare! ¡Nada tienen de especial! ¡Dos mujeres que se dan la mano! ¡Cuidado! ¡Dos mujeres que me han ido, me pongo a tiritar y me pongo a tiritar! ¡Hueves que se ven la más me pongo a tiritar! ¡Hueves que se ven la más me pongo a tiritar! ¿Por qué no? ¿Me veo bonito con el atardecer de fondo, no? Eh, no. ¿O no me veo nada? ¿Me veo más negro? Te veis negro. ¿Eres una sombra, prácticamente? ¿Ya gol? ¡Mierda! 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 ¡Come moco! ¡Come moco! ¡Come moco! ¡La come moco! Vete, hablabas de la... De la ordinaria, ¿sí? ¿Te hablabas de la ordinaria? No, no. De la familia. De la familia. Sí, por favor. Cálmate con chitumare. No, paremos el show porque reculiaos. Para la hueá, chucho, con chitumare. Para la hueá reculiaos. Para la hueá con chitumare. Básitos de bebé. Básitos de bebé. Que te folle, en barbón. ¿Vas a follarme vos, por penca culiaos, guatón con chitumare? ¿Vas a rasos de bebé? ¿Vas a rasos de bebé? Gordo culiaos, hueón. Córtate con el paquete. ¿Qué? ¿Qué? Paquete la guata, por con chitumare. Igual que venés. a escuchar donomar conchitumare aunque digan que soy bandolero no soy a dónde voy ahi esta, pero volvió conectando con mi nuevo objetivo se cayera partida, ve chau como goleario esta laquiao, hay problemas con la nada tengo 5 pesos, como que es que apueste hermano, ya se acabo la wea se laquio se laquio, veste veste se laquio no puedo apostar 5 pesos chau como goleario chau como goleario Ya se acabo la partida Se cayo la wea Gane Vente anda a comprarte el churraco y vuelve Anda a comprarte el churraco y vuelve Voy a seguir Está como pegándose contra la muralla Vente ahora es cuando hay que pegarle No tengo arma No tengo arma Me dijo mi amor este coche tu madre Que wea Que te pasa coche tu madre No clipe esa wea Ve este técnico se pesan en un árbol No hablo más por un bolso Me hablo con vos che tu madre Ya tranquilo mi vida Mira mi amor Bueno no tengo arma Tranquilo bebe Ven pa' acá ayuda Mi amor ven Putala wea Pégale wea Pégale wea Pégale bebe Pégale mi amor No te cuento el marido. 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 Vete tú y yo. No somos tan adolescentes. Así que podemos tener una relación madura y estable. ¿Cuándo empezamos a sacarnos caca? ¿Cómo borrar los clips? Ya lo van a clipear tanto que va a quedar para la posteridad la wea. Ni lo bajó, pero tenemos como ganas de jugar Puggy. Básicamente. ¿Les puedo decir que el 25% de los integrantes de este canal quieren jugar Puggy y el otro 25% no? ¿Y el 50% de los integrantes de este canal quieren jugar Puggy y el 50% de este canal quieren jugar Puggy y el 50% de este canal. en la verdad, que bueno. El 50% de este canal, sube al pico como el dog. Jajaja. Quiero jugar Puggy y el 25% de este canal no. No lo has hecho antes. Qué difícil pegar desde acá, weón. ¿Qué te hipo? Están pelando con otros Están moviendo mucho Hay uno que tiene que disparar No sé quiénes son team y quiénes no Porque se están haciendo Estoy igual y aparte Tú corre para allá ¡Ay! No lo creo, weón Voy a tener que chupar la tula en vivo ahora, weón Deja de flagelarme, weón ¡No, no la chupé! ¡Oh! 270 metros, weón Además, si ustedes me siguen aquí Se dan cuenta que yo El Rocker League lo volví Pedí que me lo borraban de la biblioteca ¿En serio lo borraste? ¿En serio lo borraste? ¿En serio lo borraste? ¡Ella cruzó el sol! ¡Oh! Puta que lo disfrutó, weón ¡Toc, Peggy 16, por favor, ya! Es que aquí no hay Peggy, po! ¡Toc, de verdad lo borré! Si tuviera la posibilidad de borrar el Fortnite, también lo tiró Pedí que me chupé todo el pico porque ando terrible cayendo Pero osito Pero osito Es que un viejito, no, niñito Puta, pero igual como tiene la boca más suelta, así La tiene como más arrugada, o sea, menos masa muscular en la boca, po! Es como la juguetea mejor, po! ¿Ya no le quedan dientes al viejito? Mejor todavía, po! Es como si fuera una guagua Es como... Es como... Es como dos vistes de panas El sueño de mi día es un recién nacido Y yo todos los días, todos los días voy a donde están las guaguas recién nacidas y lloro Me da pena porque yo les daría tanto amor La embuetunaría enamor a las guaguas culias Me está dando cosas a este caballero Mi niño, ¿le puedo pedir un favor? No me mire tanto a los ojos que me da asco La verdad, es que yo estoy acostumbrado a mirar para abajo y es como la ocasión Por la Navidad, yo a veces miro para arriba Y como que a veces me doy el lujo de mirar a la gente a los ojos, pero ya, perdón Con dos cabos Obligado a que te traigan prostitu... ¡Ojo! ¡Ay, yo esperé, weón! Obligado a traer una prostituta, mujer Una de esas que tienen penes ¿Qué te estáis bajando? ¡Mira qué estáis haciendo, weón! ¡Pobota el culiado! ¿Qué? Es que uno no puede estar desnudo en este país, weón ¡Pobota el culiado, weón! ¿Eh? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ahí frente a la luz que se me bajan los pantalones, weón! ¿Qué pasó, weón? No sé, prende ¿Qué, weón? ¡Oh! Esos todos te lo cobran después a Foxy Te lo cobran todos a Foxy ¡Puta! Te cagaba ese, weón Oye, igual te tomas un agua y te la cobran, po Ya, te la van a cobrar como... ¿Por qué te desnudan? ¿Qué me hiciste con Chetumare? ¿Qué me hiciste con Chetumare? ¡Vengo a ser! ¿Qué me hiciste? No me la tomas después ¿Qué me hiciste con Chetumare? ¿Qué me hiciste con Chetumare?